Música Me traes de la cabeza, me llevas de la nared En la fase 1, con todo éxito, arribamos a la ciudad de Viedma ¿Cómo notaste al piloto, vos, desde este lugar? Bien Lo noté muy aplomado, sereno, el vuelo hasta ahora bastante bien Sé que ahora vienen, por las latitudes, vienen otros vientos En fase 2, ahora viene, empieza en fase 2 Este, aprovisionamos combustible y arrancaremos Así que esperemos que la fase 2 sea tan tranquila como la fase 1 Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata Se demora la fase 2 Hay algún tipo de incertidumbre en este momento Hay incertidumbre por un motor que se detuvo Seguimos probando el motor 1 o L1 que es el de la izquierda Y R2, R2 viene con L1, parece que hay mucho combustible o algo O nos pusieron la nafta con agua Les informamos a los señores pasajeros que estamos regresando a plataforma para realizar una revisión final Y en minutos más estaremos emprendiendo nuestro vuelo en un metro, muchas gracias Bueno, menos mal, menos mal que no salimos, que la revisión la podemos hacer en tierra, eso es lo bueno Con hay incertidumbre en el pasaje, amigos, hay que volver a tierra para hacer una revisión final Veremos que pasa Desesperado, con la miseria que nos han dejado Desesperado, desesperado, ya no quiero reír ¿Podrían arrancar el show ahora mientras? ¡Dale! tan 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 Desesperado, desesperado, ya no quiero vivir No se nada tan bien esto de mazo, mazo, manda, manda, resorte son estos, eh Panta soporte, Panta, Panta, Panta soporte Panta soporte, Panta soporte Pido por favor que no se hagan eco los televidentes de esta fama Que bien esto de, bueno, se rompió, que traigan otra L1 no reaccionó, por suerte, vuelvo a repetir, en tierra Está viniendo otra aeronave de las mismas características desde Comodoro Para continuar el periplo Mafia, no somos nosotros, hay que decirlo No, no, no Que traigan otros pájaros de acero Bamba, resorte, no, bamba, resorte, no, no son No, nada que ver, deslidamos toda responsabilidad El gallego y Lazio vienen a mejor Esto es parte de la ruta Y en micro, en avión, han vivido un montón de situaciones, está bueno Tomárselo con cano, con tranquilidad, ya está No tenemos nada que hacer, no tenemos que ir a cargar cajones al puerto Tenemos que ir a dar un show a un lugar donde nunca fuimos Nunca es el viaje perfecto Siempre algo pasa, una rueda pinchada Un motor de avión que se planta ¿Sabes? ¡Boludez! Estamos yendo ahí al sur Un lugar super lindo, pelito moreno ¿Se imaginaban como...? Volvemos Estaba en servicio de la rio No, 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 espérate Último momento, acá va a ocurrir algo increíble Contálo, por favor Último momento Primicio Último momento Parece que el avión ya está en funcionamiento Pero pará, dijimos que en ese avión no vamos No, ya vino el otro ¿Ya llegó? No, que se me está en servicio Yo no lo puedo creer, boludo Nada, volvélo Se anima a patear un poquito conmigo Nada, volvélo con esto ¿Cómo hago? ¿Llegaré a los 50?